Hola, buenas noches, Belén, Víctor, gracias por el espacio. ¿38% menos muertes? Según los datos de CETRAN. La interpretación de los datos que maneja CETRAN da un total de ese porcentaje. Sin embargo, nosotros quisimos puntualizar el hecho de que desde sociedad civil manejamos datos que justamente competen a todas las movilidades, no solamente al transporte público urbano, por así decirlo, donde realmente los datos que se capturan por parte del colectivo Bici Blanca y por Coincide, pues manejan un porcentaje entre el 10% entre el 2020 y el 2022, que es solamente cuando se ha disminuido. Sin embargo, también es necesario voltear a ver como las otras movilidades y los usuarios vulnerables, donde los datos nos arrojan que en cuestión de la movilidad activa ciclistas, pues no ha disminuido. En ese sentido es la observación que hace el Observatorio Ciudadano de Movilidad a través de justamente estos colectivos que se dedican a la captura de estos datos. Y para nosotros es muy importante que exista esta claridad en estos datos, porque justamente los datos son los que nos van a ayudar a seguir avanzando a justo este enfoque de visión cero. En el sentido de si tenemos una buena interpretación de los datos, estamos comunicando los datos donde compete a todos los actores de la movilidad, es como vamos a estar avanzando a este enfoque de visión cero. Y las políticas públicas que se estén adecuando van a ser y van a abonar justamente a lo que queremos, que es justamente salvar vidas. Es muy sabido que en temas de estadística, el resultado final siempre es según la interpretación y según el resultado que también quieras que te arroje, lo cual puede ser no necesariamente falso, sino un asunto matemático y de estadística. ¿Cuál es la diferencia entre este 38% que pensamos en los gobiernos del Estado, este 10% que manejan ustedes junto con Bici Blanca y otros organismos, pero además también este otro dato extra, que es que en accidentes a ciclistas no ha disminuido. No sé si se mantiene o va a incrementar. No, sí va a la alza en cuestión de los ciclistas. La diferencia creo que es clara, son vidas, son personas, y en ese sentido, retomando un poquito lo que mencionas, los datos que maneja el observatorio, como lo dije en un principio, están categorizados en todas las movilidades, justamente también hasta en las modalidades no reguladas aún, también están en este acervo. Los mototaxis están registrados ahí, los camiones de transporte personal son de las categorías que también tenemos evidenciadas ahí. ¿Motocicletas? Motocicletas, ahorita no te sabría decir el dato, pero creo que sí, o sea, todo siniestro es el que se captura y también en cuestión de fatalidades. Entonces, justamente esa es la importancia del por qué evidenciar todo esto, porque estos datos nos van a ayudar a avanzar justamente ahora con el tema del reglamento de la nueva ley de movilidad y a su vez avanzar en uno de los grandes triunfos que tenemos en esta ley, como lo es la atención a víctimas. Entonces, este es un tema muy importante desde el observatorio, a través de la representación de víctimas, hemos tratado de puntualizar y evidenciar y que se voltea a ver. Estos datos nos van a ir ayudando a justamente abonar a nuestro sistema de movilidad, que justamente ya está en la ley y que marca un transitorio también, el cual se tiene que poner en operatividad. Entonces, en ese sentido también nos genera esta duda de qué va a pasar cuando se tenga que estar avanzando como en todas estas normativas, todos estos reglamentos. Es por eso que es importante también ver a las otras movilidades y ellos solamente se están centrando en transporte público y se está dejando de lado también las lesiones fatales. Y que al final, tú lo decías, hay una amplia gama de movilidades, pensaba incluso en los peatones, que también forman parte de esta ciudad, que también son víctimas de accidentes o que incluso, por imprudencia, pueden provocar un accidente en el que tal vez el conductor no tuvo la culpa o la intención. Así es, justo, perdón, la visión cero, eso es hacia donde queremos llegar, a la visión cero, donde se genere todo este análisis de datos que influye tanto al conductor como a la persona usuaria, al pasajero, el entorno, la señaléctica, las vialidades, todo esto importa a la hora de optimizar y repensar y rediseñar la ciudad para avanzar en este enfoque de visión cero. Es por eso que queremos la importancia de que se volteen a ver todos estos datos, que se comuniquen realmente en todos los usos modales lo que está sucediendo en la materia. Y que, como bien lo decías, cuando se diseñan las leyes, se hagan pensando en lo que realmente está demandando o requiere una ciudad, una ciudad como Guadalajara, que ha crecido impresionantemente en su parque vehicular, pero que también ha crecido muchísimo en cuanto al uso de la bicicleta y el uso de las motocicletas, que poco lo hemos volteado a ver, con los nuevos servicios de comida y por aplicación han crecido sustancialmente. ¿Y qué tanto todas estas modalidades están realmente cumpliendo con la ley y con lo que deberían de cumplir al momento de transitar por una calle? ¿Y la cultura vial también? Sí, la cultura vial, el enfoque, el sistema de visión cero, justamente engloba esta parte también de la educación vial y como la infraestructura, creemos fielmente que la infraestructura sí modifica estos hábitos, pero no se puede dejar solamente ahí. También tiene que competir la seguridad vial, la educación y la infraestructura para esta sana convivencia en la vía pública. Génesis, además, por supuesto de tomarse en cuenta todos los tipos de siniestros, todos los temas de movilidades que hay en una ciudad como es la zona metropolitana de Guadalajara y este enfoque cero, ¿qué otra recomendación o qué otra observación podrían ustedes hacer hacia lo que está haciendo en estos momentos el gobierno del estado en tema de movilidad? Creo que justamente lo hemos identificado y ustedes lo han comunicado en otros espacios y yo lo mencionaba hace unos días en una plática, no podemos dejar de hablar, no podemos hablar de movilidad sin hablar de la ciudad. La movilidad está cambiando y empata y difiere con diferentes derechos. Lo mencioné hace muchos meses en un espacio como este, el tema de la vivienda, ahorita lo estamos viendo. El tema del ordenamiento territorial, qué está pasando con López Mateos, todo lo que pasó. La movilidad nos va dando como los retos y las pautas en donde tenemos que ir precisando y justamente es como generar como todo este análisis, repensar la movilidad, nos va a ayudar justamente a generar las adecuaciones pertinentes en la ciudad, que al final de cuentas es parte de un sistema que impacta en la ciudadanía a la hora de movernos. Entonces, esos serían como de los grandes retos que ya se han venido hablando anteriormente, ¿no? El diseño y el repensar las ciudades para poder generar una mejor movilidad para todas y todos, que a su vez son transversales con otros derechos. Génesis, te agradecemos muchísimo tu presencia en este espacio. Gracias, Génesis Hernández, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público.